Con una marcha a las 16 horas, este jueves, los padres y apoderados del Colegio Espíritu Santo pedirán públicamente la vuelta a clases. A pesar que comprenden la situación de manera general de los profesores y trabajadores del colegio para decidir paralizar sus jornadas, para la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Carol Fernández, la suspensión de clases ha generado varios inconvenientes. Para los estudiantes, ellos desean regresar a su colegio para dar continuidad a sus estudios, extrañan a sus compañeros y para los padres se ha complicado, por razones laborales, mantener el cuidado normal de sus hijos durante las horas que normalmente deben estar en clases. Invitar a toda la comunidad del Colegio Espíritu Santo, a nuestros apoderados, alumnos, abuelitos, tíos, a todos los que nos quieran acompañar mañana a las 4 de la tarde, nos vamos a juntar en el colegio, en la parte de los kinder, para marchar desde ahí hasta la plaza de Barrancas, para pedir el retorno a clases de nuestros hijos, porque ya llevamos muchos días sin clases, ya como usted lo dijo, vamos a cumplir 16, 17, vamos a llegar a los 20 días, y nosotros queremos que nuestros niños vuelvan a clases, porque están perdiendo mucho, mucho de información importante para ellos, de educación, los niños quieren volver, quieren ir a jugar con sus compañeros, quieren ir al patio, quieren volver a ver a sus profesores, y nosotros como apoderados también, muchos tienen complicaciones con quien dejar a sus hijos, por el trabajo y por muchas otras cosas, entonces lo importante en estos minutos es que nuestros hijos vuelvan a estudiar y vuelvan a su colegio. Carol indica que esperan que la marcha sea una señal, que las clases deben ser retomadas, espera que el lunes los alumnos puedan regresar a su colegio, de lo contrario, seguirán con algunas acciones, como una velatón. Nosotros, en nuestra primera marcha como apoderados, también se me olvidó mencionarte que nos va a acompañar el centro de alumnos, mañana nos vamos a juntar a las 4 de la tarde, como te digo, y en caso de que siga la huelga, nosotros la próxima semana haríamos una velatona fuera del colegio, pero siempre y cuando el día lunes ya nos retomemos a clase, y ahí nos organizamos y haríamos una velatón, pero eso está por confirmarse. Los profesores y trabajadores del Colegio Espíritu Santo, a través de sus voceros, han indicado que existe un petitorio que avala la necesidad de mejorar condiciones laborales, y que es compartido con sus colegas del sindicato de la sede del Colegio de la Ciudad de Talcahuano. Al ser consultada por este tema, Carol Fernández indica que los padres y apoderados no tienen conocimiento de los detalles de las demandas. Nosotros no conocemos directamente el petitorio porque eso es más privado, no se nos puede informar mucho, pero lo que hemos sabido por la prensa, que falta por llegar a acuerdos, es a un término de conflicto en dinero, y a unos días administrativos, creo, pero más que eso no sabemos nosotros mucho, mucha información. Gracias. Gracias. Gracias.